Bueno, acomódese, póngase cómodo, muy cómodo, súbale el volumen a la televisión porque sabe usted que en la semana del Día de las Madres, su amable segmento de las Inolvidables nos optó por recordar a las madrecitas de algunos antes de que se recuerden de las de este insigne espacio. Risas, macabras, poetas, diputados y festejos de cumpleaños vienen a continuación y por si las moscas, no se enoje y si se enoja, que no sea con nuestras progenitoras. En las Inolvidables estamos dolidos y acongojados, ante un pasillo demasiado grande, un espacio que no sabemos quién podrá ocupar. ¡Sí, se fue el procurador Sergio Morales! La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido, sos un gordito simpático. El PDH actual vio frustrados sus deseos de seguir en la Procuraduría. Diez años en la silla. No eran suficientes para el magistrado de conciencia. A juzgar por estas imágenes. A don Chejito parece que le quedó corto el sacuche. Y le sobraron mangas. La, 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 la. El puño naranja ya decidió que el PDH será Jorge de León Duque. El presidente ya ordenó a sus diputados que voten por el político. Gubi Rivera trató de disfrazar la injerencia de poderes. Diciendo que todo era un chiste. Ajá. Bueno, yo creo que aquí, desde cualquier punto de vista, se vale bromear, se vale hablar. Ya recordemos que ayer estábamos entre amigos, estábamos en familia, era la, la, la bancada. Los diputados, los secretarios departamentales que estábamos reunidos el día de ayer y se valía bromear. Foto finalmente está aplicando la mano dura. Pero contra los campesinos de Santa Cruz varillas. En pleno siglo XXI, Guatemala declaró estado de sitio. En aquel municipio. Es que allí hay terroristas. Y maleantes. Entonces, ¿cómo estará el resto del país? El sector privado felicitó al general por la intervención militar. Es que el estado de sitio le saca la sonrisa a estos buenos empresarios. Pero dijo que el estado de sitio era necesario para imponer el orden. Entonces, ¿qué declara estado de sitio en el Ministerio de Salud? Pocos quieren ligarse a ese ministerio. Pocito, barraiga. Venga, se me ha pegado. Estamos muy lejos. Entre tanta pugna y escándalo, el vicisaliente se fue amenazando con denunciar a sus profesores. Y aquí no hay un ladrón. Aquí no hay alguien que está sobrevalorando vacunas. Lo que aquí hay es un ministro incompetente que desconoce el proceso de adquisición de vacunas. Donde algunos quisieran declarar estado de sitio. Es en el Congreso. Líder sigue enberrinchado. Y los diputados acusan a Gubi Rivera de no exercer su liderazgo. Un presidente del Congreso que no nos llamaba a la gente, que no nos ponía en su lugar. Y es que falta mano dura entre los funcionarios naranjas. El director de Ponades jugó a las escondidas con los reporteros del Congreso. Que tuvieron que ir de oficina en oficina para encontrar al funcionario. ¿El director? ¿El director está en Ponades? ¿Pero por dónde? Cuando ustedes cerraron no saben nada. Cuando ustedes no saben ya, ¿eh? O sea, como ustedes no van a escondir, 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 no van a escondir. ¿Qué tal, señor? Improductivo. El Congreso ya pasó cinco meses sin resultados. ¿Mientras eso pasa? Los morados solo toman bebida de uva. ¿Y el presidente Rivera ahora salió poeta? En pleno Día de la Madre. La palabra cansa. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena al esfuerzo que día a día realiza. Bueno, aplaudimos que el presidente recuerde a las madrecitas. Pero acto seguido. Para variar. El Congreso suspendió la sesión. Lo único que logró el Día de la Madre fue juntar a estos dos. Hola. Hola. Tengo usted un feliz día de la Madre. Lo otro vamos a hacer esto. Lo mismo. ¿Cómo se va a hacer esto? Ya, lo que no. Ya, porque es que es más o más que la vida es mi hijo. Cuidado a los botes. Cuidado a los botes que yo que no quiero. ¿Cole a la vaca de la vaca de la vaca de la vaca de la vaca? No van a ver si hay ahí. Es que no te leo. No te leo. No te leo. Era cosa del pasado El PP como buen sucesor de la UNE Celebró el Día de las Madres con baile y regalo Tanto se parecen estos partidos Que fue otra mujer quien encabezó la celebración La vicepresidenta aprovechó el baile Para celebrar su cumpleaños Ya me empezaron a regalar, tengo muchos regalitos ya Hoy me llevaron chocolates, me llevaron una micadenita con sus paredes Me llevaron, hoy me regalaron un portatarjetas Me mandaron unas flores preciosas hoy todo el día No ha llegado mi cumpleaños y ya me tienen bien celebrado Ah, y hasta vean lo que a la vice le gustan mucho los chocolates Así concluye una semana más con inolvidables momentos Y si usted fue parte de alguno de ellos Por favor, enoje Gracias por su colaboración Para Noticiero, Botevisión, Oto Ángel Y Ben Kei Chui Los caminos de la vida no son como imagen